Con mucho sacrificio me llevaba mis hijas para la universidad, muchas veces me esperaban en el pasillo, pero lo logré de verdad y me propuse terminar mi grado con excelencia académica, me lo propuse trabajando mucho, fueron muchas noches trasnochadas, lloré, pero lo logré. En el día de hoy, el día de mi grabación me siento súper feliz, súper contento, se la dedico primeramente a mi madre Gloria Gerena, a mi abuela Carmen Tapia y a mi bisabuela Natividad que me está acompañando aquí en el día de hoy, de igual manera se la dedico a mi papá que ya lamentablemente no está con nosotros en el día de hoy, pero sé que desde donde nos ve está orgulloso de lo que he logrado hasta el momento, Este ha sido uno de los días más orgullosos de mi vida y le doy un saludo y una gracia a mi mamá y a mi abuela que me han apoyado en toda mi vida y pues a nuestros compañeros que hemos estado juntos durante todo este bachillerato, ha sido un proceso largo, difícil, pero por fin llegamos. Ya nos clamo, vamos. Son muchas historias las que queremos contar, pero la mejor historia es habernos cruzado nuestro camino para hacer una aventura mejor. Bueno, pues definitivamente se siente un orgullo y es un orgullo que comparto con mis compañeros, me siento feliz por ellos, me siento feliz por mí, no me arrepiento para nada y estoy bien orgulloso de ellos y de mí. Los exhorto a convertirse en entes de cambio en todas las esferas de nuestra sociedad. Nuestro país necesita de profesionales que tengan la valentía, la energía, el carácter, el atrevimiento y el arrojo para provocar esta transformación. Volvimos a romper récord, la clase graduanda más grande en la historia de la universidad metropolitana. No fue fácil, ¿verdad que no? Pero lo lograron y hoy se convierten en profesionales de primer orden, listos y preparados para contribuir a Puerto Rico y al mundo. Ustedes son parte de un país que se va a levantar, que mira el futuro con esperanza. Ustedes son la energía para contagiar a otros con la chispa de su huerto. Ustedes graduandos 2017 han tenido el privilegio de tener una magnífica educación en la universidad metropolitana. Ahora les toca devolver el favor con el conocimiento adquirido y todos los recursos que tienen a su disposición. Ustedes son la verdadera promesa de Puerto Rico. Que Dios los bendiga siempre. Ustedes son la verdadera promesa de Puerto Rico.